al final al encadenar una estrella con otra pues estamos teniendo aquí en la mesa todas las cosas que hemos comprado en el froid y la verdad es que son las 12 menos 20 y hay que ducharse qué tal la cena jonathan muy bien estamos ricas es un farina 2.0 porque le ha echado mucha sal también he echado mucha sal que tal es una luciérnaga por roteo galicia chavales y aunque estuviese aquí fantasma bueno que las estrellas ya descontrolada el asunto buenas noches buenas noches buenas noches vale es el quinto del sexto día sexto día sexto día bueno si en la pensión sequeiros no sé cerca de qué pueblo está pero da igual porque el pueblo no lo hemos puesto ciprián de algo ciprián de los pesqueiros digo de los no de los sequeiros vamos a ver si recogemos un poquito y bajamos a desayunar que yo creo que nos vamos a tomar un café porque lo que ofrecen es café más zumo más bollería pero bollería tenemos en la berlingo vamos para reventar la berlingo que abrir la puerta y que sólo caigan croissants napolitanas cereales de barquillos así que esta semana adelantado para bajar cosas y ahora les alcanzo mascarilla y a ello no sé exactamente qué es ese humo que se ve al fondo seguimos en el hotel bueno en la pensión y estoy viendo ese humo mientras miraba un poquito los alrededores que es esto ahí está la vaina es un poco distrusting es inquieting el desayunar todo cambia la vida ayer estábamos ahí sentados viviendo unas estrellas y hoy estamos aquí desayunando cafecitos que plan te gusta más vanes según el momento esa es la filosofía no pueden abrir los ojos hace un sol de la leche hace un sol del carallo pensión saqueiros recomendado pues hoy es el día en el que ya acabamos el ruteo galicia todavía no terminamos el viaje porque vamos a zamora hemos dormido en sitios muy diferentes tanto en hostales en mitad de la ciudad como en campings como en casas particulares de gente y hoy este sitio en el que la verdad es que ha sido muy diferente porque fue llegar aquí quedarnos aquí tomar algo la mesita de ahí o sea en esa mesita al otro es jonathan es un ser humano se supone ellos lo que han sido sitios muy diferentes la verdad es que aquí para acabar ha estado muy bien aunque tenía ciertos puntos reguleros como dos de las camas que manes nos puede contar cómo estaba tu colchón manes durísimo está duro mítica frase de la ida hemos dormido y hoy pues camino a zamora el siguiente punto es la puebla de sanabria a disfrutar de la carretera hasta luego no 정 no ¡Gracias! La Berlindo en la puebla de Sanabria y vamos primero a tomar un cafecillo y después hacer la visitilla. Ya hemos tomado el café necesario y ahora comienza la subida. ¡Gracias! 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 La visita a Hawaii, la verdad que las iglesias que hemos visto eran impresionantes y ahora íbamos a intentar entrar al castillo pero seguramente haya que pagar y encima hay una cola tremenda porque tendrá foro. ¡Gracias! 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 Una callecita que he dicho a ver qué hay por aquí. Bueno pues hay un buen miradoiro para ver el río y tal. Está bien. Y vamos a comprar pan. Zapateria, bombonería, helados artesanos, horno de leña, pan claro, pizzas, artesanas y kebab. ¿Qué vamos a comprar? Pan Panamericano. ¿Te parece poco una barra Jonathan? 50 euros de pan. ¿Te parece pequeño entonces? Y hay que ducharse. ¿Qué tal la cena, Jonathan? Es un farina 2.0 porque le ha echado mucha sal. ¿Qué tal? Es una luciérnaga.